Baby, I'm here, I'm here, mami Caro, caro, carola Espectacular, esto va a empezar Ponte la braga, Marta, porque esto va a petar Un poco polvorado y por el anal Mi madre ve hostia de torre De un menino, vente cuento el rollo Tengo los huevos cargadísimos de amor Salió caldo en el consultorio Me falté Dios, me contaron algo comprometedor Vente para el party, fue Lope y mucha Mari Mari no, María, María Unas cuentas fastys, jilin y vamos fly Es el carola, yo no sé Que tanto que lo veo yo me voy a enloquecer Que arcajadas no va a poder Lo mejor es el ver que alguien pueda conocer Es el carola, yo lo sé Que tanto que lo veo yo me voy a enloquecer Que arcajadas no va a poder Lo mejor es el ver que alguien pueda conocer Carola, carola en el roleplay Carola, carola en el roleplay Con los Drive, F y T y Adalberto El agente carola si puede Pero te apuntará con su dedo Un bonito disfral o cojones Y si no to fuje estará gruñando Quiero ser besas prime a montones Y que el fuera del rol no esté adentro Ya tan conocido por el silly Y no miento menos 13 Rubius, Cristinini, rico y solo empiezo Ay mi madre, bajo cinco tonos Oye cara al postureo El de real, Cuba libre Denigranza todo el tiempo Un hombre simpático volando por el mundo Jugando en torneos en un estado profundo Borracho en Among Us En Rose for Cyberpunk Dejemos en claro como el Es el carola, yo lo sé Que tonto que lo veo Yo me voy a enloquecer Carcajadas no va a poder Lo mejor es el ver que alguien pueda conocer Es el carola, yo lo sé Que tonto que lo veo Yo me voy a enloquecer Carcajadas no va a poder El mejor es el ver que alguien pueda conocer ¿Qué pasó? Entra el cough Va caminando con su pase periodista Y mi beat bro no está No, si eres hombre El beat no está a la vista Pero no pasa nada Vinimos a disfrutar Con un viernes de Reddit y Fasmo para asustar Con unas VR que no llego a usar más Y unas canciones en Discord para el trollear Y bueno Calvo llegamos al final De parte de todos hay que celebrar La copa arriba y vamos a brindar Gohooka en Marbella Vais Un gran paso más Sobrec Sobrec Fue Sobrec 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 ¡Gracias!